Que nos estén acompañando, que estén el día de hoy aquí en estas muestras de cariño y de apoyo. Sabemos que la tarea no está fácil, sabemos que al día de hoy los adultos mayores, los abuelitos y las abuelitas viven situaciones difíciles, viven situaciones de maltrato en algunas ocasiones, de violencia en otras y de abandono en otras. Y la verdad es que no hay nada más indignante que ser malagradecido y abandonar a alguien que de entrada nos dio la vida y que de entrada dio todo su esfuerzo para que nosotros estemos aquí. Mis abuelos pues ya no viven, mis abuelitos y abuelitas ya no viven, pero como bien decía Liliano, nosotros tenemos nuestra abuelita Aguita, que es la que todavía nos da las bendiciones y es la que todavía nos está cuidando y que todavía le echa el ojo incluso a los mis nietos. Yo si me permite, quiero esta ocasión agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros. Y en las caminatas y cuando se me acercan y dan un abrazo, lo único que les voy a decir es gracias. Porque ustedes criaron a hijos, ustedes criaron a nietos y todavía están criando a los mis nietos. Con muchos valores, con mucha disciplina, que creo que es lo que a veces también nos falta. Antes, simple y sencillamente se enseñaba que teníamos que dar gracias cuando alguien te lavaba, que tenías que ser respetuoso con las personas mayores. A veces eso se va perdiendo un poquito, pero ustedes todavía están aquí para poder recordar. El día de hoy nosotros estamos en una nueva aventura de crecimiento personal y profesional, que es buscar el ser diputado federal, un digno representante de este restrito en la Cámara de Diputados Federal. Nosotros queremos impulsar, y esas hay unas propuestas que traemos. Queremos, por ejemplo, impulsar la reforma a la ley de los derechos de las personas, de los adultos mayores. Tenemos que meter sanciones, impulsar sanciones a quien haga abandono de ustedes. Tenemos que impulsar sanciones a quien viole sus derechos. Tenemos que impulsar también sanciones a quien tenga un acto justamente de violencia ante ustedes. Pero también tenemos que impulsar los programas de beneficio en tema, por ejemplo, de sus despensas, que son tan necesarias y que nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de estar al frente de un ayuntamiento, nosotros nos lo decían, mi despensa es mi aportación a mi familia. Mi despensa es no llegar porque ya no puedo trabajar, ya no puedo llegar con algo a la casa. Pero cuando yo llegaba con mi despensa, mi despensa mensual, era la forma en que yo decía, estoy contribuyendo a la casa, a la familia. Eso lo tenemos que asegurar, que todos los gobiernos municipales y los gobiernos que están acá sé que lo hacen. Pero tenemos que hacer que todos los gobiernos municipales, estatales y también federales, garanticen mínimo este tipo de apoyos. El acceso a la salud, ya no podemos permitir que haya centros de salud que digan, a ver, tú ya no, tú espérate, ya sacamos la ficha, ahora veinte mañana. La enfermedad no avisa, la enfermedad no te dice, oye, mañana nos vas a tener que ir, es en el momento. Y tenemos que garantizar el acceso a todos ustedes y a todos nuestros abuelitos y abuelitas del distrito a mejores servicios de salud.